Yo Red G nigga Spaz baby Voy a seguir haciendo lo que hago Vivir la vida, no te metas en la mía Si no quieres que te flote, tu dices que eres Antes nunca te he visto en el bloque Tengo AK-47 para que me toque Soy bien a los foques S-P-A-S S para solo P para los panas que nunca me dejan solo Alcaole, mother fuck, nigga, di que somos Sigue hablando mierda y a tu mama le doy plomo Antes me veían, me decían choque y vete Ahora todo el mundo está conmigo por billete Y los que hablan mierda no me quieren a la frente Ese, 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 ese Ese, 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 ese En la calle con un sillo o el chamaco que le tira Tengo letra en el cerebro, por eso me manifiesto Tirándole bien violento, mada fucking killa La saliga que le mata con la lírica, chamaco bien cabrón Y si tú eres un gato, el papi, yo soy al capón Estoy un condicionario y un machino Dile que nosotros nos jugamos Si tratamos con la metralleta en la mano Esta es mi vida, mi pasión, mi oxígeno, la música De cuando yo estoy solo o el micrófono me escucha Encribiendo cuantas cosas en mi libretta Yo no soy feca S P A S S P A S S P A S S P A S V, esa es bella, esa es lo que somos, somos S P A S S P A S Es bella, ese es motherfucking killer Yo, motherfucking yo, Machino, Caliro, Zapadino We all here, nigga Pero where's the coronias, nigga? Yo, me encadro, nigga Matole y guaputa que quieran con nosotros Yo, usted sabe donde estamos con nosotros, nigga I hear you're there, you're everywhere, nigga Como dijo mi tío, René, nigga, yo, motherfucking yo Siempre estamos aquí en el estudio Haciendo lo que hacemos, nigga Buena música Yo Conozco 24 horas al día en mi vida Si yo me la busco a la música le meto yo en profundo Si piensas de otra manera, mamá me la mola ¿Dónde vamos? Siguiendo y corrompiendo consolas Al lado está ahí, primero viene el socio Segundo y respeto, tercero el negocio Pa' que lo sepa, Ecuador va a encargar Y si piensas de otra manera, mamá me sobe Me, bebe ¡Gracias!